La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGCED, Antigua AMET, cumplió 22 años. La conmemoración inició el martes 10 del presente mes con izamiento de la bandera nacional frente a la institución, acto encabezado por su director, el general de brigada, licenciado Ernesto Rafael Rodríguez García. Posteriormente, miembros de la institución depositaron una ofrenda floral a los padres de la patria. La institución aprovechó la oportunidad para premiar miembros destacados y realizó un almuerzo para sus miembros. Las actividades concluyeron con una misa en la Capilla San Judas Tadeo. El general Rodríguez García aprovechó para presentar logros de su primer año de gestión, entre los que destacan la construcción de una capilla Sagrado Corazón de Jesús, dos dormitorios con sus baños para oficiales superiores y subalternas, un dormitorio con 110 camas para listados masculinos, 10 barberías gratuitas para los agentes a nivel nacional. La DGCED sigue trabajando, buscando mejorar siempre la forma en que los dominicanos nos desplazamos en las vías del país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!